Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Y estás con cara a ser a brotar No he visto a nadie que me olvida El hombro del rey No te desea que jamás solada Con camisas de reclutando a ti No hice nada más Tengo que decirte que no puedo contigo Tengo que callarme lo que puede ver ahora Tengo que decirte que ya nunca te sigo No te voy Tengo que decirte que no puedo contigo Tengo que callarme lo que puede ver ahora Tengo que decirte que ya nunca te sigo Lo que yo hago Nos estamos poniendo la vida Pero en este momento lo hacemos Ya no pedimos remiso La presencia para querernos Nos estamos tomando dos días Tengo que decirte que no puedo contigo 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 Los que no les abran la baña, ya no están. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. No ha habido nadie que me ha guiado como tú, te mandó. Aplausos. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo.